Muy buenas tardes, con su venia, señor presidente, con la venia de todos ustedes, queridos compañeros. El día de ayer nos dimos a la tarea en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores de analizar la propuesta de trabajo del embajador Juan Ignacio López Camacho, que es la propuesta del Ejecutivo para representarnos ante el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas. Definitivamente, para el Partido de la Revolución Democrática fue muy grato darnos cuenta del gran perfil que él tiene, de la trayectoria, de todo el trabajo que él tiene en el mundo diplomático, la representación del Estado mexicano ante la Organización de las Naciones Unidas, estará muy bien representada si todos nosotros le damos nuestro voto, nuestro aval a esta propuesta del embajador Juan José Ignacio López Camacho. No solamente por su trayectoria, por el perfil, porque es un diplomático de carrera con vasta experiencia, sino porque trae una propuesta de trabajo muy interesante en el marco de los 70 años de la Organización de las Naciones Unidas, con muchos planes que a México le interesan y que México no puede estar ausente, como es el tema del cambio climático. Juan José Ignacio tiene clarísimo cuáles son los compromisos que México acaba de asignar en la COP21 en París la semana pasada. Y por lo tanto, como secretaria de la Comisión de Cambio Climático, para mí además como miembro del Partido de la Revolución Democrática, es muy importante saber que desde la Organización de las Naciones Unidas tendremos a un aliado para que México pueda llevar a cabo desde la Organización de las Naciones Unidas estos compromisos que definitivamente son un parteaguas en la humanidad. Mucha gente podrá decir que es una ilusión, que son espejismos, que son compromisos que difícilmente se van a llevar a cabo, pero la senadora Silvia Garza, que es la presidenta de Cambio Climático, y la senadora Luz María Beristán, que soy la secretaria de esta comisión, estamos firmemente convencidas de que estos planteamientos, estos compromisos, estos retos que México está enfrentando con el apoyo del embajador Juan José Ignacio López Camacho desde la Organización de las Naciones Unidas y en el conjunto de naciones del cual México no puede nunca estar aislado, siempre ser parte de esta Organización de las Naciones Unidas, estamos seguros de que vamos a llegar a buen fin, a buen puerto, entre otras cosas, porque definitivamente desde la ONU vamos a promover, el embajador ofreció ayer en su plan de trabajo seguir promoviendo todo el terreno del plano cultural, que es muy ambicioso, que es muy importante y desde el cual México puede generar cambios significativos en la sociedad. La cultura para nosotros los mexicanos desde la Organización de las Naciones Unidas con la presencia en representación del Estado mexicano de Juan José Ignacio López Camacho definitivamente va a tener un giro importante del cual nosotros nos complacemos desde el Partido de la Revolución Democrática, porque es una de las áreas que más se requiere trabajar desde el seno de la ONU. La cultura, el cambio climático, la agricultura, la salud, son los grandes temas que la humanidad hoy por hoy se ha planteado trabajar y definitivamente el perfil, la trayectoria, la propuesta de trabajo que tiene Juan José Ignacio López Camacho son óptimas para que la representación del Estado mexicano sea fabulosa. Así es que desde el Partido de la Revolución Democrática estamos de acuerdo con esta propuesta y estaremos a favor de su nominación. Muchas gracias. Gracias.